Hola, bienvenidos al canal un día más y vengo con el vídeo del posparto con el bebé aquí porque acabamos de levantarnos ahora de dormir un poquito y aprovecho y digo ya hago el vídeo la verdad, bueno, que os cuento el posparto, ya ven, los que me seguís por Instagram ya sabéis yo os he contado que lo estoy llevando súper bien, pero bueno, todo porque ha venido todo muy rodado todo como... pero claro, tienes que tener cuatro para que te pase esto, ¿no? porque ya sabes a lo que vas, sabes cuándo viene lo que tienes y bueno, aunque te cuente, ¿no? que el posparto pues siempre cuenta, ¿no? el posparto es lo más duro de todo el embarazo después del parto y todo, lo peor es el posparto, depende de cómo te encuentres también, ¿vale? depende si ha habido episiotomía, si no, si hay alguna consecuencia del parto en mi caso pues ha sido un parto limpio, sin episiotomía, la epidural pues es lo único que llevo más peor lo he llevado peor porque tengo el pinchazo, me he pinchado tres veces y llevo el pinchazo como el dolor ahí cogido y cuando... bueno, me llevo también dos semanas es decir, tiene dos semanas el bebé, supongo que se me irá pasando con el tiempo y cuando estoy hecha a lo mejor me voy a levantar y a veces que me cuesta me va el dolor para abajo y me cuesta eso, ¿no? hay como un dolorcillo ahí, pero bueno, que es una cosa que es secundaria para todo lo que te puede pasar el posparto, ¿no? que si tienes episiotomía pues esos dolores de los puntos que no te puedes sentar, no puedes ir al lavabo, no sé, todo eso, esas cosas a mí no me han pasado la epidural que me pusieron fue la walking epidural o la epidural ambulatoria que me lo dijo una suscriptora, me dijo, ponlo en español porque se llama así pero a mí claro, cuando me la ofrecieron en el hospital me ofrecieron walking epidural y yo me he quedado con ese nombre porque no lo había escuchado en mi vida luego cuando ya he salido del hospital, del paritorio, sí que busqué la habitación digo, ¿qué es esto de walking? no lo había escuchado nunca y es una epidural que te puedes mover, yo no me moví y si estuve en la cama porque al parto ir tan rápido pues estuve acostada en la cama pero sí que te puedes, si son partos largos, puedes incluso andar puedes mover las piernas, puedes mover la... sientes, notas las contracciones y notas la dureza de la barriga y notas cuando el bebé por ejemplo llega, baja para abajo y yo noté esa presión abajo con ganas de empujar y demás entonces ¿qué pasa? pues al hacer así la epidural es mucho más fácil y expulsivo y demás para que no haya desgarros entonces por este motivo yo, el posparto es mucho más fácil luego, lo que es la subida de la leche y demás pues ¿qué pasa? que ha ido todo también muy rodado es decir, el bebé pues las primeras 24 horas ya sabéis que están... hay niños que sí, otros niños que no, no todos, eh Axel por ejemplo estuvo demandando todo el santo día desde el día que nació quería engancharse al pecho, tenía muchísima hambre y me hizo grietas en el pezón y demás en cambio él las primeras 24 horas prácticamente no quería comer entonces yo llamé a la pediatra y le dije es que no ha querido comer le pongo al pecho y quiere vomitar, es decir, le dan arcadas me dijo es normal, es que hay niños que tragan más mucosidad que otras en la barriga ya sabéis que ahora ya no los limpian como antes que los aspiraban sino se le queda la mucosidad y los dejan que ellos los expusen solos me dijo cuando haga el primer beconio notarás que se le quitan esas náuseas y se le quita todo eso y fue verdad 24 horas justo hizo el beconio con mucha mucosidad y se limpió y empezó a demandar pecho pero hasta ese momento, claro, pues queréis que no el hecho de que las primeras 24 horas el niño no esté enganchado ahí como están muchos bebés enganchados todo el día al pecho que hace, claro, que no están sucionando, no sacan nada es decir, no sale nada de ahí es como todo el rato así pues hace también que vayas como el pezón no esté tan desgastado hablando así, hablando en plata ¿qué pasó? que yo me subí a leche justamente al siguiente día es decir, después de las 24 primeras horas empezó a subirme el pecho me hinchó que yo no me ha pasado siempre me ha venido la subida 48 horas después del parto normalmente ha sido así en mi caso pero en este caso ha sido súper rápido y claro, pues queréis que ese momento de, a lo mejor, de sucionar y no haber nada o no sacar tanto como por ejemplo la subí cuando te daba la subida pues se hizo que en cuanto empezó a demandar fue la subida y entonces en ningún momento ha padecido hambre o justamente cuando le vino el hambre que fueron las 24 horas yo ya también me empezó a subir la leche pues ha empezado a dormir bien ha empezado todo como muy rodado me ha venido todo súper bien que normalmente esto no pasa porque te sube el pecho las 48 horas y esas 24 horas que están demandando sin haber nada pues lloran cada hora te despiertan de noche cada hora porque no han comido claro, es el calostro pero el calostro pues sale muy poquito y no es lo mismo cuando te da la subida pues ese hecho ha sido el que ha hecho que pues luego también la matrona estuvo conmigo cuando no dio a luz ha sido las 12 menos 9 minutos subimos a la habitación sobre las 2 hasta las 4 de la mañana estuvo conmigo explicándome cómo tenía que dar el pecho ombligo con ombligo pezón en la nariz la postura que lo bajara que no me hiciera daño que no me hiciera daño nunca al mamar que no tenía por qué hacerte daño entonces me estuvo todo 2 horas estuvo conmigo hasta que el niño se enganchó sin hacer daño entonces no me duró en ningún momento que Axel ya lo digo aparte de que era muy demandante estuvo toda la noche comiendo pues estaba comiendo mal porque enganchaba el pezón en la oreola y todo esto entonces te hace daño todo esto ha sido como muy rodado es decir no me hizo daño se enganchó súper bien el niño fusionaba súper fuerte y súper bien y vaciaba completamente se quedaba saciado y 3 horas dormido así entonces me preguntó incluso la matrona ¿vas a ser a demanda? ¿vas a ser cada 3 horas el pecho? y digo a demanda y es que no me hizo falta no me ha hecho falta a mí si hubiera dicho cada 3 horas el niño es que se ha adaptado solo a comer cada 2-3 horas depende de por la noche por ejemplo aguanta más ¿no? ya lo que aguanta pues 4-5 horas sin comer porque le he hecho ya una rutina de baño comemos ya acabamos sobre las 12 del baño los dejo un ratito en aquí mientras estamos nosotros acabando ahora que es invierno bueno hay que esperar cuando llegue el invierno pues la rutina pues cambiará pero ahora mismo que estamos no hay que madrugar tanto ni demás y demás lo pongo aquí despierto lo dejo despierto así hasta que ya va llegando la hora de estar comiéndose los dedos porque tiene hambre entonces lo dejo un ratito aquí y ya cuando está todo listo me meto en la cama con él le doy el pecho y lo echo a dormir y ya está hasta las 4-5 de la mañana he dormido entonces esa es la rutina que he cogido que he ido cogiendo poco a poco y ya digo tiene dos semanas y lo he estado poniendo muy fácil porque no es fácil que los niños tengan las rutinas así tan rápidamente así que que os puedo decir es un postparto facilísimo lo único lo dejo de espada pero por lo demás ya digo el hinchazón en los primeros días de las piernas que también era molesto que no había tenido hinchazón en ningún momento pero de la epidural pues se me hincharon las piernas que es normal se me hincharon como botas cuando yo no había tenido yo digo en todo el embarazo las piernas hinchadas y fue un poco como incómodo porque era como migué y demás pero por lo demás ya os digo lo que es el útero ha vuelto a su sitio de forma natural muy rápidamente así que no me puedo quejar la verdad el peso pues he recuperado bueno me quedan tres kilos por perder pero con la subida de leche no me extraña decir porque la verdad que bueno pues el pecho me ha aumentado bastante entonces yo creo que estarán ahí esos tres kilos están por ahí aparte de que todavía pues hay retención de líquidos todavía por mucho que queramos en dos semanas hay retención de líquidos pero bueno que está bastante bien así que me bueno estoy bastante tranquila en ese sentido porque no me he quedado ni con pesos de más ni con cosas acumuladas de hecho es que ha sido el embarazo que aquí por ejemplo en los lados de los otros pues siempre te queda la grasita esa que se te pone aquí y en este caso es que ni siquiera eso es decir tengo esto completamente liso no me he quedado nada de nada por ahí así que en ese sentido también súper bien me estoy recuperando muy bien no me puedo quejar la verdad que es que ya os digo ya os digo por Instagram cada día estoy viviendo un posparto súper bien sin molestias a pesar del calor que está haciendo y que no te puedes bañar es lo único que no te puedes bañar en la piscina ni en la playa pero bueno que no tampoco lo estoy echando de menos es decir tengo los niños en la piscina todo el día y yo los voy viendo y demás si necesito refrescarme me cojo la manguera y me doy un agua por arriba y ya está lo único que no puedes es meterte en sitio en piscina o en la playa no puedes meterte o en la bañera pero lo que es remojante sí que puedes así que lo que estoy haciendo me remojo y demás y ala me quedo tan tan fresca y eso es ya está lo estoy llevando a pesar yo pensaba en verano será más difícil por el calor pero que bueno lo estoy llevando súper bien y ya os digo el bebé es un santito como veis es un solete es un niño que lo está poniendo muy fácil ha venido a la casa le dirá soy el cuarto como no me porte bien y la verdad que bueno que lo ha puesto muy fácil la verdad que en ese sentido no me puedo quejar y no sé qué más contaros porque es que realmente me habéis preguntado eso que cómo lo estoy llevando cómo está llevando a una pregunta que me habéis una de las preguntas que me habéis hecho es cómo lo están llevando los niños Axel que era más pequeño por ejemplo pues lo está llevando Axel le he soltado al peque aquí Axel lo está llevando súper bien la verdad que por ejemplo yo cuando me dice que bebé más guapo que bebé más bonito y yo para no hacerlo sentir digo pues tú también cuando eras pequeño eras súper bonito y me dice no pero él es más bonito que yo es decir él solo se ha montado él su y yo le digo no cariño soy los todos súper bonitos desde pequeños eres muy bonito y él es el que me dice no mamá el bebé es más bonito que yo yo he visto mis fotos y el bebé es más bonito que yo y no sé que no le cuesta trabajo a lo mejor como otros niños que ves pues yo soy más guapo no no él en ese sentido lo está llevando súper bien lo quiero muchísimo se pone al lado de él le puedo decir perfectamente quédate un momento aquí que voy a la cocina a coger algo se queda aquí y si lo ve moverse sale corriendo mamá que se está moviendo se está moviendo a ver si le va a pasar algo o lo deja así empieza a llorar y lo está escuchando y estás tú aquí estoy al lado de yo y está escuchando llorar y está afuera y viene corriendo a ver qué le pasa qué le está pasando porque yo es decir está muy encima a Alexis igual Alexis bueno ya lo sabía porque a Alexis ese corazón le encantan los bebés es un niño que es muy cariñoso entonces yo sabía que él pues le iba a llevar muy bien y Mar igual es decir Mar está también encantado es más pasota porque es más mayor normal ¿no? siempre tiene sus cosas y sus historias y viene pero sí que viene y lo ves como viene de llamar la atención viene a entrar a la habitación ¿cómo está Martí? ¿cómo está el bebé? y viene y se levanta y viene a saludar y viene a verlo y decir que también está encima o pues acá a su manera entonces en ese sentido lo estamos llevando también muy bien no he notado cambios en casa de actitud de ellos en ningún momento tengo mucha ayuda con ellos de decir si estoy cambiando un pañal chicos alguno me puede traer el pañal chicos me puede traer me podéis traer un body del cajón y en ese sentido los tengo corriendo aquí los dos pequeños el mayor ya os digo pues normalmente o no está en casa o están sus cosas haciendo sus deberes y sus cosas pero los pequeños pues están muy pendientes entonces de todo esto y bueno y el mar por ejemplo si tengo que hacer algo estoy fregando a lo mejor y el pequeño pues no se duerme porque hay ratos a lo mejor ahora está más despierto pues le digo oye que hay un momento aquí que está despierto y me pongo a fregar la cocina me pongo a fregar la otra y vengo para acá y ya me quedo aquí con él entonces en ese sentido pues me lo están poniendo muy fácil también ellos así que pues eso tenéis que tener cuatro para disfrutar de un posparto esa es la conclusión que yo he sacado de todo esto de que al final pues eso el primero pues lo pasa fatal el segundo medio medio el tercero lo llevas mejor y el cuarto pues es una maravilla es decir todo súper rodado porque ya tienes experiencia ya lo dejas todo preparado nevera congelador lleno de comida para que no te falte la comida en este posparto que es para no tener que estar haciendo de comer que eso es una de los consejos que más doy es meter comida en el congelador y preparar comida para todos esos días que pues estáis más cansadas por el parto por todo por si tenéis hipisotomía no os podéis mover mucho por el dolor de espalda de la epidural por mil cosas que te pueden pasar cansancio sobre todo del parto porque es un momento duro la verdad es que aunque seas te hayas puesto hipisotomía son horas de parto y son el cuerpo pues se cansa y yo al haber llenado la neve de congelador de cosas pues hoy saco albóndigas hoy saco lentejas hoy vamos a comer puré hoy voy a sacar esto es decir eso para mí me está dando bueno me está dando porque ya se me está acabando ya le estoy volviendo a la rutina porque ya se me ha acabado prácticamente todo lo que tenía congelado pero en ese sentido esto el tenerlo preparado para mí me ha dado la vida en serio y tener toda la casa pues ya por orden es decir la ropa preparada todo más o menos la limpieza esta que se llama pues lo todo así para cuando llegues pues no tenerte que poner rápidamente a empezar a adaptar ya voy haciendo las cosas a tropiezos voy por aquí voy tropezando como el que dice voy y me levanto al lavabo y me pongo a recoger el lavabo y a limpiarlo entro a peinar a algún niño al otro lavabo y lo limpio de paso me entro a la cocina y hay vasos pues me los frego voy así voy a tropiezos no porque ahora claro cada dos horas así y no te da tiempo es decir yo cuando limpio me pongo a limpiar pues tardo más de dos horas en limpiar entonces el bebé se está despertando pues voy haciendo voy dando de comer voy haciendo comida y voy así y esto es lo que nos vamos adaptando y la verdad que lo estoy llevando muy bien él irá adaptándome a los horarios de él y controlando la ropa por ejemplo ahora cuando termine de esto me voy a poner a branchar que tengo sin más ya se ha quedado otra vez se ha quedado otra vez frito sin más me voy a despedir y eso nos vemos en el próximo que está un poco incómodo vale no tiene él no tiene cólicos pero sí que está padeciendo de cada vez que come si se queda con algún casecillo dentro pues se pone así se pone muy nervioso y os acordáis que os enseñé por Instagram la Cusi Guagua es para cólicos pero bueno también es para si tienen gases ya la he utilizado como veis está ya abierta porque ya la he utilizado la utilicé también el otro día y quería ver cómo funcionaba y la verdad que le fue genial porque estaba así muy incómodo y de seguida se la puse y y se calmó bastante vale entonces ahora cuando está que está así bastante porque tiene ha comido y tiene como algún aire o algo he intentado sacárselo pero no puedo bueno le voy a abrochar el body pero no puedo lo que hacemos es tiene aquí también la mantita lo que pasa que la mantita pues ahora hace un poquito de calorcillo y no la estoy utilizando vale que se utiliza para envolverlo y o pondré el lase abajo vale de la página para envolverlo y hacerle bueno acunarlo para calmarlo pero ahora hace un poquito de calor y no la estoy utilizando mirad lo que hacemos es sacamos de aquí dentro si puedo con una mano la bolsita que hay vale como veis como veis no para de dar pataditas es porque cuando está así es que le duele algo está como incómodo bueno a ver sacamos esto y como veis se mete en el microondas vale tiene aquí esto que lo que hace es que si está muy caliente se pone rojo está muy caliente tiene que estar solamente unos segundos mirad 15 segundos en el microondas vale y si está esto muy caliente no ponérselo voy a calentar huele súper bien esto además son hierbas lo que tiene dentro lo voy a poner al microondas voy a enseñar como queda esto si se calienta demasiado y como se le pone en este caso está un poquito rojo pero no lo llego a poner rojo si lo metéis más rato como me pasó el otro día tengo que dejar que se enfríe porque se puso el fuego rojo es un fuego lo que hay aquí ya tranquilo se pone lo ponemos dentro otra vez a ver dónde está me lo voy a poner dentro y ahora sigo grabando pero con unas manos solo no puedo lo he puesto por detrás vale ahora esto que es donde está la bolsita que quede justo en el ombligo y cerramos vale a ver que se ha enganchado el pie en la cámara y Martín hola lo que hacemos bueno voy a cogerlo para acumularlo un poquito bueno mira cómo se queda mi gordi lo cogemos así le pongo el cacharrito y bueno y en invierno pues le pondremos la donde están los niños fuera la mantita y mira cómo se queda se ha relajado muchísimo que aquí está os voy a poner las abajo de cómo va cómo funciona y dónde la podéis comprar vale eh voy a ponerlo ya a dormir y mira cómo se ha quedado ¡Vamos!